En una ceremonia protocolar con la presencia del alcalde de Morales y vecinos de Girón Túpac Amaru, la autoridad de DIL inauguró 18 cuadras de asfalto de esta vía muy importante que servirán para el ingreso al distrito y salida a la ciudad de Tarapoto. Con una inversión de más de 8.663.147.51 soles, se logró pavimentar estas calles que en años anteriores en tiempos de lluvia se volvía casi intransitable. Pero gracias a la gestión, los vecinos ya no podrán tener problemas con la accesibilidad de sus calles, aseguró la autoridad distrital. El día de hoy estamos haciendo la inauguración de una obra tan importantísima para el desarrollo del distrito. Muy bien, son 18 cuadras en la cual ya el día de hoy estamos haciendo la realidad en lo que respecta a la inauguración porque la población ha estado deseosa de que esta obra se lleve a su culminación y el día de hoy lo estamos haciendo ya formalmente la inauguración para que la población pueda utilizarlo de una forma adecuada. Así como también les hemos sugerido que ellos traten la manera de cuidarlos, de conservarlos, de protegerlos y no solamente lo que es la parte de la pista, sino también las áreas verdes que es una obligación de parte de ellos ya reforestarlo, mantenerlo, cuidarlo para así de esta manera estar en armonía con la naturaleza y de hecho tener también un aire como que corresponde a lo que es la frescura. Bueno, de nuestra parte estamos así para que ya seguir trabajando en coordinación con los diferentes comités y eso han hecho muy claro los miembros del comité, de que el trabajo, el trabajo coordinado, la insistencia, la perseverancia hace de que se haga realidad una cosa y el día de hoy estamos ya inaugurando la perseverancia, la insistencia de una población que siempre quiere el desarrollo del distrito. Nuestro alcalde, profesor Hugo Menéndez Regifo y por supuesto también el ingeniero Ortiz Amoré, tres, uno, dos y tres. En mi escuadra de la región Tupac Amaru, también tenemos cuatro escuadras y un matrimonio con matrimonio, tenemos una escuadra y un matrimonio con matrimonio, tenemos una escuadra.